Flor de Población Cuando la noche cumple su ciclo De poquitito se asoma el sol Empieza a salir un olorcito De la flor de población Cada unito pa' su oficio Niñas y niños pa'l colegio Acá donde la papa queman Nace la flor de población Nace la flor de población Nace la flor del corazón Flor de población Flor de población Nace la flor de población Arriba la palma, su indale candela El barrio del mundo, cumbia cosa buena En selvas y pampas, flores en las comparsas La vida de la esquina renace con la esperanza Besita pa' la mami, cariño pa' los papis Con las caras pintadas, la alegría Haciendo callejita, América pa'l mundo Conozca nuestro homenaje Al esfuerzo de los pueblos, sus colores, los paisajes Los gastos más bonitos, sabor y mentizaje Leyenda de los viejos, corazón hecho a coraje O está resistente Y en la sola bandera La tierra sin cadenas, rojo libre, sin frontera VAMOS Mambo rebelde, sangre sudaca de esta banda loca Con ritmo y alegría, aunque hayan vacas flacas, somos ricas Todo lo que damos siempre se multiplica con sabor poblacional Fruta fresca de la faria pa'l juguito natural Que se prenda el carnaval festejando el sacrificio Mira que no es fácil vivir de nuestro oficio Pero nada nos derrumba en nuestra chamba Haciendo música real hasta la tumba Sonando bomba con mis compañeros Siendo sincero y quiero ver feliz al mundo entero Libre lo quiero porque si muero mi mensaje será decirte quiero Por la población, por la población, por la población de oración de oración Por la población, por la población, por la población de oración Por la población, por la población, por la población de oración de oración ¡Oh, yeah!